...de Facebook por ahí y lo pueden comprar muy prontito Lo vamos a estar haciendo esta noche en las canciones que están en ese disco La primera que hicimos era de nuestro segundo o tercero disco en In My Gray Last Night fue nuestro primero disco en data de 2019 Y ahora vamos a dar una canción del segundo disco que se llama